Chaco, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Concentrado ya para el viernes? Sí, la verdad que trabajando bien, con mucha intensidad, con mucha mentalidad también sabemos de que no jugamos nuestra carrera, nuestro prestigio y sabemos que el viernes es ganar o ganar. ¿Cómo ha sido el trabajo con los jugadores que vienen de Europa? ¿Ya han jugado juntos? ¿Se han acoplado? Sí, sí, realmente, bueno, llegaron ayer, ayer hicimos un regenerativo, pero bueno, Víctor ya habló con ellos y hoy más que nada, toda esta semana, afrontar para el viernes, llegar de la mejor manera. ¿Qué hiciste decirle al entrenador de Panamá que decía que no sabía si se iba a entonar el himno argentino o el himno mexicano el viernes en el Azteca? Es una falta de respeto, una persona tan importante para una selección creo que no, es un comentario desafortunado, creo que a ustedes también le tienen que molestar, creo que es una falta de respeto hacia México, no hacia México. ¿Tú crees que todo ese tipo de declaraciones sea para meterles más presión a ustedes? No, yo creo que igual de cualquier manera lo dijo en tono de broma, pero lo dijo hiriendo también, entonces, realmente a mí me molestó, no sé ustedes, pero, nada. ¿Te consideras que estás en el mejor momento de Panamá? No, revancha no, porque realmente lo único que tenemos que hacer es ganar estos dos partidos que quedan, sabemos que Panamá ha crecido futbolísticamente, después lo que queda extra cancha, obviamente, que queda en la cabeza de cada uno. Realmente, es cuestión del técnico de Panamá, y ya el que hará en su cabeza, yo realmente lo único que tengo que hacer es jugar al fútbol. ¿Puedes asumir el liderazgo de este equipo, Tuchaco, que por algo se mencionaba que venías a esta selección? Sí, 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 ojalá. Necesitamos de todos, no de uno o dos jugadores, es el momento donde el grupo tiene que sacar de todo esto, es un momento complicado, pero yo sé de qué vamos a salir adelante. ¿Qué tan complicado ha sido para ti el hecho de haber entrenado ya en poco tiempo con tres técnicos diferentes? Sí, no es algo normal, es algo que me toca vivir, y nada, yo lo único que tengo que hacer es trabajar, obviamente que si pasaron tres técnicos porque algo no hiciste bien, pero el compromiso está de que tenemos que hacer estos dos partidos de la mejor manera, y respaldar a Víctor, que en este momento está a cargo del equipo. ¿Hay una presión personal para ti, sabiendo a tu edad, que podría ser la última oportunidad de ir a un mundial? Presión personal, la presión que existe es el querer demostrar y el querer hacer las cosas bien. No tengo pensado en lo que puede llegar a venir porque no sé si puedo estar mañana. Vivo el presente y el presente indica que hoy estoy acá y trato de aprovechar la oportunidad que me están dando nada más. ¿Qué te ha pedido a Bucetich, Chaco? ¿Jugar también por izquierda como en segundo contención? No me pide nada diferente, como a todos los muchachos, creo que lo que quiere es que cada uno en su posición pueda rendir de la mejor manera. ¿Chaco, hay sentido común entonces? ¿Hay sentido para las posiciones que desempeñan ustedes en sus equipos y en la selección? Sí, sí, sí. No, yo creo que no. Creo que sería, depende de lo que quiera Víctor de cada uno dentro de la cancha. Hay jugadores que son polifuncionales, que pueden jugar en diferentes posiciones, pero no va a cambiar la posición que mantenemos en nuestro equipo. Gracias, Chaco. Gracias, Chaco.